Música No, ahora mismo no sé, estaba necesitando sangre, vamos a prender ya, tú sabes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu manejo en este momento? Ahora mismo no puedo dar ninguna declaración, te la voy a dar más adelante, déjame yo entrar ahora mismo ¿Se trató de un accidente? Vuelvo y te digo, más adelante vuelvo y te comento eso Ay, regular, que le dolía mucho ¿Era que iba consciente? Sí, muy consciente, sí ¿Qué decía ella? Me duele mucho, me duele mucho Sí, pero yo tenía el pie agarrado, no me lo suelte, no me lo suelte Que había uno que estaba, yo creo que era de este lado, lo tenía como salido, el hueso y el otro lo tenía rompido, que se le jugaba así ¿Y los brazos también? No, los brazos no tenía nada ¿Pero ella descaló? Ah, no te sé decir, porque yo estaba limpiando una guagua allí, lavándola Y yo vi que los muchachos venían corriendo para acá y también la caía atrás Entonces ya ella estaba ahí en el suelo Y ya la guagua iba para adentro Entonces yo la ayudé a subir para allí Vi montarla y todo eso Lo te sé decir